¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este subprograma, desde el arco, más felices que nunca, ya calificados, ganamos este fin de semana, está de lujo, toda la buena vibra, tu servidor y amigo Martín Alberto Valenzuela Díaz te da la más cordialidad, las bienvenidas, rodeado de estos dos fantásticos compañeros, por mi lado derecho, primero que nada Perú de Menegui, ¿qué onda compad Perú? ¿Cómo andamos? Muy bien mi Martín, otra vez contentos de estar aquí en su programa desde el arco, con Niño de la Selva, con Martín, los tres otra vez, los tres para platicarles un poco más de la semana que vivió el murciélago y a ver cómo nos fue el viernes en el partido. ¿Qué tal Niño de la Selva? ¿Cómo andamos por acá? Todo muy bien, el trío fantástico se junta otra vez y a darle, estamos con un programa muy bueno, lo vamos a disfrutar, realmente va a haber cosas buenas ahora. Así como lo comenta Niño de la Selva, resumen del último partido, de la última jornada, las estadísticas que ya se aprieta, la última jornada ya se viene, tenemos, nos fuimos al circo, un circo espectacular, bueno el Niño de la Selva estuvo, ¿qué tal el circo? Yo le pongo 10 puntos al circo, eh. Así que no se lo pierda y se viene también la murci chica y los montajes de la semana, así que un programa muy completo que tenemos el día de hoy, todo es felicidad, ya calificado, se siente la liguilla, vamos por el bicampeonato, vamos a ver las mejores imágenes de esta última jornada. Sí, aquí estamos viendo cómo arranca el partido entre Murciélagos y Real Saltillo y empieza el Real Saltillo atacándonos un poco, vemos aquí cómo desbordan por la banda, tiran un centro que se va de largo y la pelota es controlada por los defensivos, pero ahí vemos cómo Real Saltillo vino a proponer, ya que buscaba la calificación en este partido. Como comentas, ellos también venían a proponer el partido, pero se encontraron con un Murciélagos con más ambición después de dos derrotas, se va Murciélagos dominando poco a poco el partido, ya estamos viendo cómo empieza a llegar, cómo está llegando por la banda, tanto por la banda derecha con Edwin Rojas, como por la banda izquierda con Olvera, el equipo fue ofensivo y poco a poco se fue apoderando de las mejores llegadas, como estamos viendo con Olvera, cómo recórtate al centro, manda al centro, un poco pasado, pero bueno, ¿tú cómo viste el equipo Niño en la Selva? Me encantó el planteo del DT Rocky, en esta ocasión le dieron la oportunidad al buen Tico, el Tico Henry Cooper y la verdad, el segundo gol de Murciélagos da un pase, lo vi muy bien, me gustó el planteamiento del DT Rocky. Así es, como comenta, Henry Cooper fue titular en este partido, se le da la oportunidad y ya estamos viendo el primer gol de Catarro, el excelente cobre, el de Dieter. De Dieter, ¿cómo peina Fano y cómo cierra segundo poste Catarro? Sí, es una jugada que se practica en la semana, aquí vemos cómo Dieter mete el centro a la zona del manchón penal, donde se eleva Fano, alcanza a prolongar y Catarro llega nada más a cerrar la pinza, como se dice, y pone el 1 por 0 en el partido, que hasta en ese momento era justo, yo creo que pese a que Real Saltillo empezó con todo, no encontraba alguna jugada y aquí vemos cómo sigue existiendo, y hay una serie de rebotes, acaba terminando haciendo el gol el Yuka, un Yuka con más garra, con corazón, metió, luchó dos, tres pelotas, dos rebotes y metió un fierrazo que fue un gol muy bueno. Un golazo, como ya lo comentaba el niño de la selva, Henry Cooper se la pone a Yuka, este saca el disparo, es rebotado con los defensores, con muy poco ángulo, en esta portería hace un golazo el Yuka, y sigue Saltillo queriendo llegar, pero realmente el primer tiempo fue muy dominado por Murciélagos. Sí, déjame decirte que el equipo de Murciélagos fue insistivo desde el principio, pese a que Real Saltillo, como lo comenté y como lo comentamos semanas pasadas, venía a buscar la calificación, a ellos no le quedaba de otra, el Murciélago sabía que era necesario ganar, sabía que era necesario sumar puntos para posicionarse, perdón, mejor en la tabla, y fue hoy, yo creo que un partido donde hubo mucha contundencia, aunque aquí vemos como desafortunadamente, en pelota parada nos hacen el gol, un centro al manchón penal, entra bien su centro delantero y nada más la pone a un lado de Alain, que no llega a pesar la estirada. Se aprieta un poco el marcador, este, con la anotación temprana en el segundo tiempo del equipo de Real Saltillo, este, entonces, se parecía que se complicaba el partido, sin embargo, el equipo de Murciélagos pudo contrarrestar tal situación, dominando el esférico, estamos viendo algunas llegadas donde Alain no se pudo, no pudo sujetar esa pelota, ahí Saltillo estuvo cerca del gol, afortunadamente la defensa pudo despejar. Así es, como comentas Martín, también quiero recalcar la excelente labor del público, se está sintiendo el público y eso también hay que mencionarlo. El ingreso de Eder Cruz fue muy importante, está retomando el nivel y vemos esta excelente jugada, el excelente movimiento de Fano y la asistencia, generosidad total en esta jugada, nos explicaba al final del partido Fano, pues que le da la pelota a su compañero, porque sabe la importancia que lo que era para Tiba meter ese gol. Claro, es importante que Tiba, como lo mencionamos la semana pasada, se reencuentre con el gol y aquí lo hace, vemos una excelente jugada donde Fano hace una doble pantalla, va hacia el frente, se la deja Dieter y ya le hizo el movimiento al espacio, para que Dieter le ponga la pelota y él solamente sirva para que Tiba convierta el primer gol para él en el torneo, después de una lesión de mucho tiempo que lo tuvo inactivo, es importante que hoy se encuentre con el gol y es motivante para él y para el equipo desde luego. Eso, eso, hay que recargarlo, reaparece Dieter, reaparece Tiba y una gran labor de Henry Cooper, están apareciendo en un momento justo y muy importante, en camino a la liguilla. Ahí vemos el tercer gol, el segundo de Saltillo, un descuido de la defensa ya por terminar el partido, así que estas fueron las mejores imágenes de la última jornada donde Murciélago sale victorioso. Bueno y importante la victoria de Murciélagos porque con esto califica ya prácticamente, ahora en esta última jornada solamente sería buscar posicionarse mejor en la tabla y vamos a navegar un poco aquí en la red, vamos a ver qué tal, cómo quedan las estadísticas de esta semana, Niño de la Selva, cómo les fue a los equipos, a los rivales, coméntanos. Pues aquí tenemos los resultados ya de esta jornada, Bravos de Nuevo Laredo pierde ante Vaqueros de Ameca, Universidad de Chihuahua le pega a Águilas Reales de Zacatecas 2 por 0, nuestro Murciélago ganó 3 a 2 a Real Saltillo en casa, Deportivo Tepit gana 3 por 1 al Deportivo Los Altos, que es contra los que nos enfrentamos esta jornada, Estudiantes Tecos pierde ante Chivas Rayadas 1 por 0, Loros de Colima gana 2 a 1 a Universidad de Ciudad Juárez y Reynosa sigue sumando y le pega 3 por 1 a Excélsior de Monterrey y Cachorros de UDG gana 3 por 2 a Tamaulipas. Así es y vamos a ver la tabla general, Perú, cómo quedamos, cómo seguimos. La tabla general no se movió para nuestro equipo el Murciélago, pero vemos que Delfines del Carmen sigue liderando, aunque perdió esta jornada, perdió el Invicto, sigue ahí en primer lugar, después le siguen las Chivas Rayadas, Deportivo Ballena Galeana Morelos, Deportivo Tepit, la Universidad Autónoma del Estado de México, Unión de Curtidores, Loros de Colima, Club Deportivo Los Altos, Patriotas de Córdoba y Murciélagos. Así es, seguimos en el décimo puesto en la tabla general y en el grupo vamos a ver rápidamente, Chivas Rayadas sigue en el primer lugar con 34 puntos, luego Deportivo Tepit con 31 puntos, Loros de Colima con 27 puntos, Deportivo Los Altos con 26 puntos, Murciélagos con 24 puntos, Reynosa con 22 puntos, Rías Altillo Soccer con 20 puntos y Chihuahua el número 8 con 19 puntos, igual que Vaqueros de América con 19 puntos, la tabla está muy cerrada, Murciélagos con tal de combinaciones podría llegar hasta el tercer puesto con combinaciones, primeramente ganando y ganando de 4 puntos, pero bueno, primeramente hay que ganar, así se ocuparía en el cuarto puesto, pero bueno, este último partido es de mucha estrategia, es de no arriesgar o sí arriesgar. Es un equipo complicado, Los Altos va de local, también quiere seguir sumando, quiere seguir colocándose en una mejor posición en la tabla general, pero yo creo que por eso esto es un partido importante, es un partido para, estos son los partidos que llamamos de liguilla, entonces yo creo que va a ser un buen preámbulo para lo que viene para esta etapa final del torneo. Mientras, les recordamos que el viernes todos los partidos son a las 5, por decisión de la segunda división, y los partidos son Vaqueros de Ameca, Louros de Colima, es un partido importante, partido de calificación para Vaqueros, Excélsior contra Bravos de Nuevo Laredo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibe a Tepic, Chivas Rayadas contra Reynosa, Club Deportivo de los Altos Murciélagos, Águilas Reales de Zacatecas, Estudiantes Tecos, Real Saltillo, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad de Ciudad Juárez contra Cachorros de la UDG. Esa es la jornada, la última jornada de esta segunda división. La última jornada, y a pelear equipos por calificación, otros tantos por posicionarse mejor en la tabla, niño de la selva, tú si fueras el entrenador, bueno, eres el entrenador electrónico, pero si tuvieras la decisión, ¿qué propondrías en este partido? Ir a sacar los tres puntos, cuidar a los jugadores, a tus titulares, ¿qué propondría el niño de la selva? Bueno, pues te comento que en el Coloso del Dique, yo soy el director técnico electrónico, aparte de comentarista, aparte de auxiliar de cancha, aparte de entrenador de porteros, yo soy entrenador electrónico, soy entrenador como tú lo veas, pero yo me lanzaría siempre, me gusta ir al ataque, ir a ganar, y de visitante pienso que se pueden sacar tres y por ahí cuatro puntos. Pero Menegui, si fueras el entrenador, eres el del entrenador electrónico, como somos todos, ¿qué te imaginas? ¿Te guardas en el quinto puesto? ¿Vas por el cuarto puesto? Bueno, afortunadamente yo no soy el entrenador para decidir, porque la verdad es una decisión muy difícil la que tiene que tomar él, pero yo creo que como lo ha venido haciendo en el torneo, ha tomado decisiones muy inteligentes, y yo creo que este equipo es un equipo grande, este es un equipo que siempre va por todo, entonces yo creo que el equipo va a tomar con esa responsabilidad y con esa humildad que nos caracteriza este partido, y vamos a buscar el resultado, esperemos que sea favorable y esperemos que sea para mejorarnos en la posición de la tabla. Todos somos dentes electrónicos y aquí quedaron las estadísticas de la semana. Y bueno, la parte excelente del programa, lo que a todos les gusta, lo que todo el mundo quiere ver, niño de la selva. Claro, llegamos a la parte donde todo el mundo estaba picándole ahí, adelantando, aquí no es la Murci Chica, le adelantaba un poquito más, aquí están hablando del resumen de la jornada, aquí no está la Murci Chica. Y al fin llegan al momento indicado, al que todos quieren ver, la Murci Chica de esta semana, guapísima, vamos a verla. Vamos a ver el videoclip de la Murci Chica. Hola amigos, soy Carolina Sánchez Araujo y están en su programa Desde el Arco. Pues a mí me gustaría viajar por toda Europa y me gustaría más conocer Barcelona. Pues me gustan los antojitos mexicanos en general. Me gustaría hacer una mariposa porque son libres. Lo que más me gusta de un hombre son sus ojos, su sonrisa. Mi cita ideal fuera una cena romántica en la playa. Mi amor platónico es David Beckham. A las personas que admiro son a mi mamá. Por ser un ejemplo a seguir. Mis aspiraciones en la vida es terminar mi carrera y ser una gran diseñadora y una educadora. Bueno, ya vimos el video guapísima, guapísima en la Murci Chica, la producción una vez más acertando con la Murci Chica Niño en la Selva. Claro, la producción nunca se equivoca. 10 puntos para esta Murci Chica. Y qué mejor, Perú, tenerla en vivo y en todo color. Hay que darle un fuerte aplauso para recibirla a toda la banda que nos acompaña. Muchísimas gracias a todos los que están detrás de cámaras. Guapísima. Qué tal, un besote, el niño de la selva, Perú de Menegui, una Murci Chica real y total. Qué onda, niña, cómo estás, cómo te trató la producción. Muy bien, la verdad. Oye, y me comentabas que eres una Murci fan total, total, que sigues al equipo, los partidos, los jugadores. Sí, sobre todo soy fan de ellos y siempre estoy en sintonía de todos ustedes. Y qué onda, pero cuéntanos, qué es lo que... Una vuelta, Niño en la Selva. Es la ventana del niño. Una vuelta, producción, vuelta, vuelta, pero... Era para el otro lado, era para el otro lado, por favor. Bueno, listísimo. Qué onda, qué es lo que más te atrae. Vamos a hacer una pregunta obligada. Primeramente la pregunta obligada del programa Perú de Menegui. Muy obligada. ¿Quién se la va a hacer? Yo, yo se la hago. Yo se la hago. Yo se la hago. Tres, tres por seis, dieciocho. Ok. De todas las posiciones, de todas las posiciones del equipo, de los jugadores, ¿cuál es la posición que más te gusta ver a los jugadores? Obviamente los porteros. Claro, una vez más, bien. Oye, a todas las murcichicas les encantan los porteros, ¿eh? ¿Por qué será? Son los mejores. Bien, ¿eh? Buena actitud. Sabe, sabe. Buena actitud de la murcichica. Quiero, por favor, producción, pásame los diseños. Producción, los diseños. Ella es tan fan de los murciélagos que hasta se puso a diseñar los uniformes. Los uniformes que podrían ser uniformes para el murciélago. Vamos a ver aquí. Oh, pero ahí estoy viendo un número claro, ¿eh? Oh, oh, oh. ¿Sigo bien? A ver, a ver, a ver. Está claro, a ver. Ok. Mira. Nada más. No es portero, ¿eh? No es portero. Sumín, sumín. ¿Qué onda? Oye, están buenos los uniformes, ¿no? No es con la marca, no es con la marca que tenemos en este momento. Oficialmente, pero el uniforme es bonito. Ahí está. Ahí vemos cómo ella innovó. Ahorita lo tomamos, lo tomamos, los ponemos. ¿Qué onda con esta innovación y por qué este número 18 de Pepe? ¿Qué, no te gustan más los porteros? No, claro que sí los porteros. Solamente que, como tengo un amigo que está aquí cuando se llama Pepe y es el número 18, y pues me inspiré en hacerlo en ese número. Excelente. ¿Qué te parece, Niño en la Selva, los uniformes? Míralos. Sí, recuerdo cuando teníamos a nuestro portero, Pepe 18. No, no, Pepe no es portero, no, porque Pepe está chiquito. Pepe juega por afuera, corre. Pepe nunca ha sido portero. Corre, corre. Ah, pero nos mintió, nos mintió la murcichica, ¿eh? No, está aclarando. Nos engañó. No, niño, está aclarando. Es su amigo, es su amigo. Ah, perfecto, Pepito, Pepito. Espero, espero que la próxima. Muy buen diseño de Adidas. Espero que la próxima que venga pueda traerte unos diseños, Pedro, para que luego. ¿Para el portero, no? Para el portero. Para la próxima van a ser para los porteros. Es un diseño especialmente para los porteros. Ok, ok. Esperemos, porque pues oye, el Pepito aquí que anda robando cámara, Pepito. Sí, no, está bien. Pero no, no, muy bien, muy bien, qué buena onda. Este, ¿qué tal? Vienes a los partidos, ¿qué es lo que más te agrada de estar en el estadio? Pues venir a los partidos y apoyarlos siempre. ¿Y echar tu taco de ojo? Claro, también, de pasada. Desde luego, desde luego. Es válido. Es válido, totalmente válido. Y bueno, Murcia y Chica, este, vamos a pasar a ver esta cápsula. Niño de la Selva, que te fuiste al circo, me dice la producción. Sí, claro, me fui al barrio, visité el barrio del Insurgentes, me fui al circo, un momento inolvidable. Lo disfruté demasiado, vamos a verlo. Vamos a ver, aquí el Niño de la Selva se fue al circo de 10 pesos, así que corre la productor. Hola, ¿qué tal amigos? Desde El Arco, nos venimos al circo a divertirnos un momento. Vamos a ver qué tal está el ambiente acá, vamos amigos. El Niño de la Selva, que te fuiste al circo de 10 pesos, así que, vamos a dar la selección. Maravé, se va. Bueno, queridos amigos, como dice el dicho, aquí se rompió una taza y me la pagan de una vez, pero todito me la pagan. Se ha terminado, disfrutamos este momento muy agradable. Nos fuimos, aquí entramos y aquí nos vamos. Es todo. Niño de la selva, al parecer te divertiste en el grande en este circo, ¿eh? Claro que me divertí, no se nota. ¿Ustedes cómo ven el video? ¿Cómo viste? Bueno, a la morcichica la vamos a preguntar primero y nos vamos a ir en orden. Perfecto. De izquierda a derecha. ¿Qué tal viste? El espectáculo por 10 pesos vale la pena, ¿no? Pues sí, está bien para pasar un rato, así te diviertes. Bueno, bueno, Perú de Menegui, te invitamos al circo, no quisiste ir, míralo de lo que te perdiste. ¡Dora, la exploradora! No, 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 es que no haya querido ir, salimos ya tarde de entrenar, ya no tuve la posibilidad de ir con ustedes, pero por lo visto creo que me perdí de nada. Pero no, la verdad estuvo bastante divertido ver cómo la gente innova, la tecnología que maneja el circo de Huamuchi. Había Wi-Fi, un Wi-Fi, había Wi-Fi en el circo, Perú, había Wi-Fi. Este, la gente ahí con sus iPads grabando todo el espectáculo en grande. Como viste tú, las correas electrónicas, electrónicas para los maravaristas. No, no, impresionante. Es un circo como la producción, de corazado, de corazado. De corazado el circo también, no pudimos meterle al león, primer león vegetariano, no pudo estar. Pero pues, para la próxima, a ver si lo conocen ese león, eh. O sea, o sea, Murthy chica, que el circo trae un león. Ayer no, no, no fue el espectáculo de león. El espectáculo de león es soltarlo y que la gente pues se salve, sí, se salve. Sálvese quien puede. Pero bueno, es el primer león porque lo hicieron vegetariano. Para no gastar en carne, lo impusieron a comer, pues, todo tipo de vegetales. Por eso lo sueltan. Exacto, lo sueltan y no hay problema. Exacto, sí, no hay problema. No hay problema. Pero bueno. Luego, luego se va al circo. ¿Aceptan la invitación al circo? Yo pago, yo pago, de todas maneras. Ay, 10 pesos ni de la selva. No paga el dilatacuera. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¿Sí paga? Sí pago, sí pago, claro que pago. Sí, siempre que nos invitan, él paga. A ver, entonces, si es cierto que pagas, ¿por qué no has pagado el sushi? ¿Por qué no has pagado los mariscos que nos debes a nosotros por perder los retos? ¿Retos qué? Déjenme decirles hoy. Yo solo no debo eso. Oye, déjame. Tengo un compañero también. No, pero déjenme decirles eso. Hoy no hay reto porque estas dos personas no son dignos para jugar un reto porque no son dignos de pagar, ¿o no, Martín? Sí, 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 pero mira, vamos a enfriar un poco esto porque ya nos estás metiendo aquí unos apretos, Niño de la Selva. No quiero, como siempre, terminamos todos los retos ahí revolcados. Pero bueno, mejor, Niño de la Selva, tú relajado. No callamos en provocaciones. Sabemos manejar esta situación. Y vamos a ver los montajes de la semana. Montajes de la semana, productor. Vamos a verlos. Corre el primero. Anda bien fumado. Mira, estamos viendo ahí el video. Entonces, Perú, Bob Marley. ¿Quién es Bob Marley? La verdad, se parece a un compañero que acaba de llegar. Y ahí lo vemos. Lo estamos viendo. ¿Quién es? No, el Koopa. Henry Koopa, el tico. Y le encanta el reggae que te pareció, Murthy Chica. Muy bien, la verdad que sí se parecen. ¿Por el pelo o por la cara? Pues la cara y en los labios. Oye, pero esos fotomontajes no son tan difíciles de hacer. Están igualitos. Están igualitos. Vamos con el otro. Uy, esta serie me encantaba a mí. Sí, es un niño que le pegaba al papá con el sartén. Imagínate la clase de bebé que era este. Soy el nene consentido. Sí, es tarde, quiero más leche. ¿Pero a quién se podrá parecer del equipo Murcielo? Mira, nada más, el baby, el baby consentido del equipo. Igualitos, igualitos. Felicidades, Dariel. Una vez más te quedaron espectaculares. ¿Qué te parece el segundo montaje? Muy bien, también se parece mucho, la verdad. Ok, excelente. Los montajes, niño de la selva, el trabajo de Dariel, ¿qué tal? Excelente el trabajo de Dariel. El segundo, el del baby fue de Martín Valenzuela, nada más. Para recalcar ahí, de Martín Valenzuela. Ok, buenos montajes esta semana, Perú. Buenos montajes, como los hemos puesto semana a semana. La verdad que son buenos montajes, pero yo creo que ya te pasaste a casi todos los jugadores y no ha llegado ni tú, ni niño de la selva, ni Dariel, ni nadie. Entonces yo quiero, y yo creo que la gente quiere, la próxima semana que haya montajes de ustedes. Vamos a ver qué se puede hacer ahí. Y de las Murcichicas también habrá montajes, así que prepárense, así que todos, todos. Se le acabó la sonrisa aquí a Carolina, se le acabó a la Murcichica. Porque ya que dijiste que había fotomontaje para las Murcichicas no le gustó nada. Pero a mí, pues, ¿qué puede pasar? Que pongan a Mowgli, el niño de la selva, pues, que venga lo que venga. Ya le pusimos fotomontaje a todos. Que venga lo que venga ahora. Claro, Carolina, tú has visto los retos de la semana, ¿no? Sí, siempre. ¿Has visto las actuaciones del niño de la selva? Sí. ¿Qué te han parecido? Pues, bueno, sí. No, no lo defiendas, no lo defiendas. Esta semana, Carolina, esta semana no va a haber reto por lo mismo. Siempre me hace perder. Yo he de ser, he de ser. Siempre me hace hacer el ridículo. ¿Cuántos penales atajaste? No, 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 no. A ver, dime, la estrelló en el palo, ¿no paraste en el palo? No, no. Luego, ¿quién fue el de la chilena? No, no, no. ¿Quién fue el de la chilena? El niño de la selva. Ah, ¿lo defiendes? ¿Lo defiendes? Pero lo hizo bien. Ah, entonces, ¿estás diciendo que yo soy el de la culpa? Bueno, pues, tú siempre terminamos peleados y... El perro es el que más la disfruta porque ha sido los ganadores. La verdad que sí, yo no sé por qué se pelean. El niño dice, no, que yo me enchilené, yo fallé dos, pero Martín no tapaste nada. Y pues aquí vemos que Caro es amigo de los dos. Entonces, ella no quiere decir nada, no quiere ponernos en la espalda de la pared. Pero yo creo que ya es momento de que esa hermandad llegue hasta ahí porque la verdad van a seguir perdiendo cada reto que hagamos. Mira, mira, mira. ¿Está Carolina de prueba? ¿Tú vas a estar de prueba? ¿La referee? Un reto, hoy. Te desafío. No venimos preparados, pero un reto. Así te lo juego como vengo. No traigo taqueta, no traigo nada de qué quieres, tenis, tenis, balón o penales. Dije penales porque yo tenis, balón no quiero. ¿Quieres penales? Yo quiero penales. Y así te lo juego, no traigo nada, mira, así. Así, al rato. Unos penales. Va. ¿Cuántos penales? ¿Tres penales? ¿Tres penales? Ya está, ya está. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un reto de penales. ¿Puede ese de churros de pronto? No, no, no. Ellos quieren poner una apuesta, pero yo creo que para que veamos si es cierto, yo digo que quien pierda pague las dos apuestas que deben. Va, va. A ver si esto, muy hombrecito, muy hombrecito. Niño de la selva, si pierdes, si pierdes niño de la selva, va a pagar el sushi y los mariscos para toda... ¡Ay, sushi pedo! ¡Ay, sushi pedo! No, 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 sushi, sushi de aquí afuera. Para toda la producción... Pegamos un 3x2 ahí. Y obvio para los que te ganamos, los que tenemos el honor de haberte ganado. se hace o no se hace se hace o no se hace juega, juega, juega tú estarás de prueba te late, eres la referee el árbitro, muy bien, una sexy árbitro que vamos a obtener también, sexy murci chica sexy árbitra va a ser esta vez se ve espectacular otra vuelta, otra, una vuelta más una vuelta más de la murci chica solamente que me equivoqué de lado era para el otro lado oye, tres penales o cinco tres penales, tres penales, rapidito bueno, a prepararnos y ya regresamos con el reto el niño de la selva y yo vamos, venga, vámonos bueno, ya estamos listos el niño de la selva ya se cambió deportivamente igual yo ya ando lo más deportivo que encontré y la murci chica también está lista todo listo murci chica sí, todo listo vamos a dar el volado a ver quién patea primero quién portería primero águila, águila, águila yo me quedo con el sello vamos a ver qué forma de tirar el volado tan más elegante a ver qué fue sello sello, perfecto niño de la selva tiras primero, ok tiras primero los penales el reto la murci chica manda vámonos la tiradora pasa ay, güey empieza vai, güey chica ay, güey chica 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 home chica chica ¡Tototototora! ¡Totototototora! ¡Corre! ¡Corre! Porque en la cámara le calentan a mí. ¡Dale! Este reto es mío. ¡Es contra niños en la selva! Venga. ¡Dale! ¡Sí! ¡Tototototora! ¡Totototototora! Mucha distancia. Ahora, no para nadie decía Pelé. Atajado niño en la pieza, ¿sí? Yo no sé, señor, ¿dónde? Ahí está, más que claro. ¡Ey! Se la va a jugar al centro, güey, asegura. ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué? Ya tiene miedo ya al centro, asegura. Si la mete, gana ahí a la pieza. Si la mete, gana ahí a la pieza. ¡Las glándulas filolíparas! No pasa nada, todo tranquilo, es un penal. ¡Las glándulas filolíparas! ¡Se decide todo! ¡Notable! ¡Las! 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 ¡Dice burla! ¡Ibai! ¡Dice ríe de Martín! ¡Pica! ¡Pica! Martín decía, Martín decía. No, que siempre pierdo por tu culpa. Ahí está, que él cayó, retarme, me quiso retar. Todo está claro ahí. Ni modo, una vez más. Una vez más, este, niño de la selva. Pero bueno. Pepe. Chavos. Vamos para hacer el cierre. Venga. Ya nos estamos yendo. Qué atajada. Qué atajada. A ver. Antes que nada, vamos a preguntarle a la quién fue. Nuestra árbitro de lujo. ¿Quién fue quien ganó? ¿Quién fue quien ganó? El niño de la selva. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El niño de la selva hizo una atajada impresionante. Déjenme decirle. La verdad, Martín, te ganó con las de la ley. Oye, impresionante. Esa atajada me desmoralizó totalmente. Felicidades, niño de la selva. Esta atajada fue espectacular. Muy bien. No, pues nada más para decirle a toda la gente que esto no piensen que es así de que ay, que ahora va a perder él. No. Totalmente. Ustedes supieron cómo se siente la energía, cómo se siente aquí adentro. Tienen que estar aquí para que sepan que esto no es actuado. No, para nada. Esa atajada. Imagínate, Nini. Ni en los entrenamientos te la ponen ahí para que la saques de esa forma. Muchichica, estamos llegando al final del programa. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Hasta el reto viste? ¿Estuviste de pruebas? Claro. La verdad que me la pasé muy bien. Me trataron muy bien. Saludos, saludos. ¿A quién quieres mandar saludos? A mi familia, a todos mis amigos y a todos los que trabajan en Acrepe Carolina. Ok, perfecto. Ahí están los saludos. Hasta el comercial. Redes sociales, redes sociales. ¿A quién le quieres mandar? Bueno, para todos tus fans. ¿Dónde te pueden encontrar? En Facebook con Carolina Sánchez Araujo. Perfecto. Redes sociales. Arroba Perudemenegui, Perudemenegui. Antes quiero aprovechar para saludar a mi familia, a mi novia, a toda la gente que sigue este humilde programa que hacemos de todo corazón. Perfecto. Saludos, saludos a toda la banda, a los que me siguen en arroba mvalenzuela16 y Martín Valenzuela en Facebook. Saludos a toda mi familia, a Eliana Castro Villaverde y a toda la banda en las redes sociales, a los trabajadores del Club Murciélagos, Producción Ejecutiva, Miguel y Elías Favela. Niño de la Selva, saludos, redes sociales. Saludos a toda mi familia y amigos que siempre están viendo este programa. Nada más. Ahí están. Las redes sociales aparecen aquí al momento de que yo hago... ¡Ping! ¡Pau! Ahí está. Perfecto. Y no olviden visitar las redes sociales de Murciélagos, Facebook, Twitter y también la de la segunda división que siempre está muy completa y en esta última jornada se va a poner candente el asunto. ¡Nos vamos! Última vuelta. Última vuelta de la hermosa Murci Chica, pero era para el otro lado. ¡Nunca la tira, Murci Chica! ¡Nunca la tira! Antes de irnos, nunca debíamos tener una Murci Chica que diera tantas vueltas. Como en el programa vio como 5, 4 no se cuantas dio, pero ya nos fuimos guay. ¡Perfecto!